Andalucía Lo que desde Andalucía podamos tener y podamos defender, me da un poco de vergüenza decir que es una calidad de vida, una sabiduría. Y entonces es una... Andalucía, digamos que al tener tanta personalidad, esto puede permitirse el lujo de vivir un poco fuera de los tiempos, de las modas, de los usos y de las costumbres. Eso quizás sea lo más importante de Andalucía.